Llévame despacio, quiero estar contigo, si no quiero amarnos Salte al vacío, pero sin soltarnos, sin apresurarnos Y me conozco siempre a mis amores Tú, venga Llévame despacio Cuídalo, seduco, salve a ser mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase, que nada regrese Amor